de la noche de anoche fue, de esas que no puedes olvidar, pa' eso bebe, que fin de semana largo y tú te crees que el fin de semana se ha acabado ayer y te fuiste a lo loco, pa' eso. Gracias por estar acá arrancando, buenas tardes oficialmente en tu radio Rumba 100.3, te acompaña J.J. Cardona. Número uno para variedad en el centro de la Florida es Rumba 100.3, J.J. Cardona por acá en tu radio, bueno, me tengo que unir en sentimiento a todos mis hermanos puertorriqueños, los boricuas de la isla del encanto que le dicen hogar a Orlando y es que el jueves nos enteramos de que el historiador más famoso, el reportero de alta gama de excelencia, Efren Arroyo, falleció y está morando con el señor. Le enviamos un abrazo solidario, pero bien grande a toda la familia del señor Efren, a todos los compañeros de Guapa Televisión y a todos los que han compartido o compartieron en algún momento con Efren que están teniendo una pérdida lamentable, lamentable, lamentable. Desde Orlando, desde acá, desde Rumba, a todos los puertorriqueños, a todos los que tuvimos la oportunidad de conocer a don Efren Arroyo, un abrazo bien grande, una pérdida lamentable que en paz descanse su alma. Ellos son considerados la revolución del género urbano, del género urbano, y se preparan para incendiar el escenario del Amway Center el dieciséis de octubre. Ellos son los líderes. ¡Wi Sin y Yandé! Rumba cien punto tres, es Powered by el abogado Luzardo Pendas, cuatro cero siete tres cinco dos tres cinco tres cinco. Y si los boys de catorce y quince años quieren hacerlo, pues le están pidiendo al gobierno que los dejen y le den la oportunidad de trabajar. ¡Wanzafón! Tú estás en mi pensamiento Tu estación para variedad en Orlando Otro nivel musical Rumba cien punto tres Papi Juancho Rumba cien punto tres Orlando por primera vez llega El evento de radio latino más grande del mundo iHeart Radio Fiesta Latina Octubre dieciséis Y tú tienes que estar con nosotros ahí Compra tu boleto Ticketmaster punto com Pendiente siempre ¡A Rumba! Te presento La casa oficial de Los Anormales Rumba cien punto tres No se asusten W-R-U-M-H-D-1 Orlando Rompe Número uno para variedad Se siente Dura Rumba Dura Rumba Cien punto tres Una estación iHeart Latino ¿Se ha caído y lastimado fuera de casa? Visítenos Abogados punto com Así lo dije bien En Medellín La niña de medallos Cierra su gira En Medellín Y está emocionadísima Y el niño de medalla Y de Colombia Estará con nosotros En el centro de la Florida Dieciséis de octubre Pom pom pompeando el party iHeart Radio Fiesta Latina J Balvin Hola Soy Juan Luis Guerra Y escuchas Rumba cien punto tres Y hay que hacerlo con sentimiento Que tu fin de semana Se escuche bonito Acá en Rumba cien punto tres Te acompaña J J Cardona Lo próximo Nicky Jam Llega Daddy Yankee Mark Anthony Y todo el combo De vuelta Pa' la vuelta Es lo próximo Quédate acá en Rumba Después de dos años de espera Nuestro icónico iHeart Radio Music Festival Regresa en dos noches El diecisiete y dieciocho de septiembre En vivo En el T-Mobile Arena de Las Vegas Las estrellas más grandes De todos los géneros de la música Billie Eilish Adquiere tus boletos hoy En Ticketmaster punto com Rumba cien punto tres Es powered by El abogado Luzardo Pendaz Cuatro cero siete Tres cinco dos Tres cinco tres cinco Tres cinco Rumba cien punto tres La número uno Para escuchar los hits B Corporation Rumba cien punto tres A ваш correctly Gensades Tres cinco Tres cinco S perspectiva